muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de black myth wakang y estamos en el episodio número 2 como recordáis en el primer episodio es una primera toma de contacto de este gran juego hicimos ya pues unos tres bosses el último aunque ya lo había hecho anteriormente y aún así me volvió a costar y nada llegamos al templo de guayín última zona y es justo donde lo dejamos espero que haya un punto de guardado porque si no estábamos jodidos pero bueno vamos allá y a ver qué nos depara pero ya lo sé porque esto aún lo jugué pero bueno quiero que lo veáis vosotros silencio te conviene despertar a esta bestia ahí está el aliado de cual vale este es el el aullido que ya oímos en el primer episodio y está ahí el tío se ha cagado bueno lo primero que veo por suerte ya un punto de descanso bien mira aquí ya nos deja ahora podemos aquí fabricar armadura vamos primero viajar no descansar para recuperarnos estábamos ya en la mierda y fabricar armadura podemos fabricar una nueva armadura ya vale que es la del peregrino dice que permite usar la calabaza al sprintar y que más aumenta nuevamente la velocidad al sprintar eso supongo que va subiendo cuando subes de nivel bueno de momento además la defensa mejora también y lo equipamos bien este también hábito de peregrino y lo mejoramos las muñequeras y también fabricamos y nos lo equipamos y nos lo equipamos perfecto bien tienda comprar que podemos comprar a seguimos con lo de siempre vale aquí recuerdo a ver por cierto mirate el bastón ahora el bastón ahora se enciende tío con fuego no sé por qué hay un cofre cuidado que haces loco hay que mirar siempre de todas las zonas porque hay cosillas y minuto de oro me falta ver un poco para qué sirven las cosas y consumible hay algo voluntad a ver ahí 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 en este lado nada adiós campana vamos a mirar aquí que hay plantitas vale si cosa de esa puerta ya no habrá vuelta atrás bueno y a mí qué vamos allá bueno aquí tengo que decir que y ahora seguramente no lo conseguiré pero aquí este este bosque ven ahora me lo pasé a la primera no sé si tendré tanta suerte la verdad es que el inguck acojona mucho vamos a transformar vamos a transformar estamos poniendo fino ya no tengo más bien vamos vamos vale ay dios me ha dado vale no le he dado me cago en es que corre mucho tío es muy es corridizo va eso es la jodida anda no lo que no vamos a curarnos un poquito ahora viene en medio vale mierda, cuidado yo no me curo ahí está, derrotado pues mira otra vez a la primera parecía más bestia cuando lo ves por primera vez pero no las dos ocasiones me lo he podido cargar a la primera máscara de lobo gris me da núcleo mental, materiales ahora que ha muerto habrá algo por aquí, ¿no? ¿escondido? algún premio vale vamos a mirar primero en progreso que las primeras versiones sean más ágiles y flexibles este me gusta vale a ver qué más en el momento solo tengo esto aquí a ver qué hace creo que tengo más modificación de daño a los enemigos por nivel de salud crítico pero es que este me gusta cuando están en crítico o cuando yo estoy en crítico vamos a ponernoslo a ver qué pasa y a ver si hay algo por aquí mira aquí hay unos recolectables por cierto voy a guardar bien podemos seguir ahora ya no lo tengo encendido el bastón no sé por qué se enciende a veces a veces no no hay nada aquí tampoco a ver por aquí nada mira aquí me han dado algo genial en el otro habrá algo no lo han mirado o sí arriba dónde está Buda no se puede subir vale pues ya está vamos a la siguiente parte aquí dentro había algo también sí aquí sí en este no en este lado sí píldora de loto una píldora milagrosa de la longevidad del extremo meridional de la tierra que aumenta enormemente la salud máxima este sí que está bien no está bien porque aquí nos acaban de dar más vida ahora nos ha subido la salud vale es que lo voy mirando todo y aquí hay un punto de guardado otra campana y ahora aquí en esta zona me voy a comprar como tengo bastante esto voy a comprar el que tiene veneno porque aquí hay enemigos con veneno con lo cual esto me va a interesar comprarlo voy a comprar tres y me lo voy a quedar y esto no sé si puedo equiparlo lo tengo equipado ya lo que no sé vale vale que he hecho me lo he gastado me tonto ahora sí vamos va a veces me confundo y en vez de correr le doy al de curarme me le doy a un 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 3 un un mira, de una esta fuerte mira, y además había un cofre está guapo este cofre que me ha dado voluntad de ovillo es de algún tironcillo el juego es que estoy en la calidad máxima vale, aquí hay ranas que como sabéis tienen veneno apártate porque dejan veneno lo demás es que dura un rato el veneno a ver que hay aquí voluntad bien opa bien ya podemos volver al camino principal por aquí se puede ir ah pues mira he encontrado algo vale por aquí ahora sí bien punto de guardado hay algo primero medicamentos oh que bien granulos amplificadores y polvo refrescante a ver que me ha dado lo que hace probabilidad de golpe critica se está bien también la reducción de daño la reducción de daño hay un tío hay un tío que no 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 venga hombre, tu casa tío descansamos... como estamos de chispations? no tengo, vale. ¿habrá algo? nada más tampoco ah vale, aquí hay un tío aquí, un npc aquí está vale, este tío hace que podamos guardar la energía de los que matamos yo creo que hace esto es aprovechar a los enemigos que matamos fuertes para que podamos invocarlos o algunos de sus habilidades con la ayuda de un sabio maestro, el predestinado ha dominado el arte de la absorción de los enemigos y los enemigos y los enemigos y los enemigos. la calabaza posee las capacidades divinas excepcionales, lo que permite absorber las voluntades persistentes de todas las cosas tras su pérdida de los espíritus que abandonan los yaukais con teoría, que pasa que no sé donde se hace eso... creo que hay que ir donde se puede descansar y ahora sale esto obtener espíritus y aquí se puede cultivar reduce el coste de cuid de la habilidad adopta la forma de un espectro errante inclínate consuma devoción y enviste al enemigo con el cráneo de bronce para enfriar un daño masivo aumenta la defensa mantener para cultivar vale lo que no sé cómo se hace para equiparlo voy a cambiar voy a cambiar esto también cuando el key cuando el key está lleno vale pulsa RT y LT vale para lanzarlas perfecto me puede equipar más de uno ah no ah no esto debe ser vale vale voy a cambiar ah escondo tengo combinado todo de hiena para que veo un enemigo esto es cuidado porque estos tiran veneno esto es lo que quería ver yo esto es lo que quería ver yo ah amigo vale bueno pues nada venga una chispa va a ver es que lo del envenenamiento tío y lo voy gastando con cada tío de estos mierda a ver qué bueno vamos a gastarlo ahí bien ah vale mira estos de aquí se convierten no es que sean muy fuertes la verdad es que son flojillos pero se convierten vale explorarlo bien todo aquí y fijo que hay algo un jefe tío y 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 ah ya que va a ver wow le voy a ¡Oh, Ivo! ¿Y esto? No lo esperaba, ¿eh? ¡El señor rana, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tanquila! ¡Oh, me la he cargado! ¡Qué bien! ¡Cuidado, que no vaya a pegar! ¡Amigo! Mira, tenemos otro espíritu. ¡Buah! Me ha dejado en la miseria, pero me acabo de curar. Bien. Ahora puedes elegir, ¿no? A ver lo que hace este. No sé cuál usar, ¿eh? Quizá este. A ver qué hay aquí. ¿Dónde algo está ahí? Nada. Estaba ahí escondido. Yo este no lo vi, ¿eh? En su momento. Ode, es que claro. A lo mejor me estoy yendo para un sitio o para otro. Yo es que por aquí no voy. O sea, que esto es una zona nueva. Daría bien... Poder guardar, tío. ¡Ah! Mira que viene. Vale, esto te lo rellena, ¿veis? Los frascos. Aquí hay otro jefe. Hostia. Ya sé lo que es. Acabo de hacer un atajo de cojones. Tiene el mismo camino, pero ha hecho un atajo. Porque esto me acuerdo. El problema de estos, tío, es que no los puedes fijar hasta... Pasa un rato, tío. Entonces... Se puede complicar... A este que no me vea, tío. Estos que son muy odiosos, los venenosos, esos. Aquí hay un jefe cerca. Vale. Vale. Concretamente está aquí. Ahí está. Vale, vamos a por él. A ver si podemos. Sí. Este tío tira veneno. Es muy pesado. Es muy pesado. Voy a convertirme. La primera me lo pasé a la primera, pero creo que tuve mucha suerte. Aquí tenemos lo del veneno. No sé si gastarlo. Lo pasé a la primera. Va, posible, tío La primera vez, tío Me lo hizo la primera La primera vez No, mierda, tío Lo peor que me podía hacer No, este no, tío Venga, ahora sí Ahora sí Es ir a saco con este tío Porque como lo dejes Te jode el tema Bastante además Hala Tenemos a uno nuevo ya Este tiene veneno Mira, hay dos caminos Por aquí hay camino O por aquí hay otro No me voy a curar Ah, sí Vale Y vamos a subir Poses de bastón Ah, en verdad Puedes hacer también esta Voy a hacerla, tío Porque este Esa es una nueva posición Creo que la puedes cambiar Ahí Vale Y lo que hace es que Se sube Y da un golpe Incluso se puede subir dos veces Vale Ahora lo puedes ir subiendo Bien, esto ya está Me Bastía que No he investigado mucho Esta zona de aquí Lo que pasa es que Hay esos tíos venenosos Que da mucho asco, tío Pero no sé si hay cosas Por aquí interesantes Vamos a mirar esto Ah, mira Aquí hay una campana De esas grandes Otra Es la otra que yo encontré Vale Y a partir de aquí Sigue yo ya No he hecho ningún jefe más Esto es hasta donde llegué De cuando probé el juego Ahora sí que ya Todo es nuevo Para mí también Llegué a tocar Esta campana Y encontrar un punto de descanso Creo, ya está Tengo mal presentimiento Cuando se nos acompañan Habría crecido el resentimiento De las profundidades De la montaña Hemos causado Un gran revuelo Si sigues adelante Y acabas con todos Y claro No hay otro ¿A no? Cárganoslos a todos Bien Bien Punto de guardado Hasta aquí llegué Pero ya he visto Que en el En el La otra vez que lo hice Ya el jefe Que he hecho ese De la rana Yo no lo encontré Con lo cual Hemos encontrado Uno nuevo No sé si puedo fabricar Alguna cosa nueva No Lo que sí que puedo Es A ver Hay como un talismán Yo no tengo Ningún talismán De estos A ver ¿Qué hace este? Hostia Pues este de las serpientes Es muy bueno Voy a equiparlo ¿Esto qué es? Más materiales Calabacera Fragante De Lujuria O no sé qué De Lougia Vale Vamos a probarlo Mira Ah no lo tengo ¿No? Buah Tiene una vida De cojones ¿No? Tiene mucha vida Esto Lo que más Que te envenena A ti Esta mierda De ti Mierda Que no me envenené Por favor Hostia ¿Qué es eso? Estos Quais hervídees No son ninguna Amenaza Pero una bebida Impregnada De débiles Desde el pino Estituye un muy buen Tónico Sanador Ven Ven Te invito A pasar Ah mira Quema de hiel Bebidas Y aderezos A ver Locales de meditación He encontrado uno Y debe haber tres En cada En cada zona Bueno Eh Quiero ver una cosa Si ahora me bebo Esto Y pillo otra Vale Se rellena Ahora vamos a hablar Con este tío Conocido a muchos Tenía en cuenta Cuando hiciste Vuestro antepasado A ver que tiene Ah Mejorar calabazas Que bueno Ya no tengo más Ah Hemos de encontrar Esa planta Que encuentro En ese árbol La calabacera Fragante Para mejorar La cantidad De calabazas Que puedo llevar Está bien esto Mejorar de bebidas Por eso Encontrar todas las cosas Gusano Enófilo Cada sorbo Restaura más Ya por esto Hay que encontrarlo Y este si que es Interesante Esto Elaboración De bebidas Toma de hielo O sea la calabaza Aumenta La resistencia Al veneno Durante un periodo De tiempo breve Ah pues mira Que bien Y a este Le voy a comprar Algo No Oh mira Y esto va Recuerdándola Lentamente Por instante Después usar la calabaza Recupera lentamente La salud Vale 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 Creo que me quedo con esta Solo hace esto No habla más Bien Pues hay que encontrar cosas Aquí hay varios caminos No hay mapa En el juego Ya habéis visto Que no hay mapa Por ahí parece Grande esto Vamos primero a mirar Aquí Ah Mira que bien Seta cabeza De serpiente Bueno Aquí se ven En jefe A ver Oh ave gloriosa Y exaltada Porque vuestra luz Está mitigada El pasado Ya es inalcanzable Más el futuro Aún es abarcable Vaya el poeta Cojones Noble de blanco Tardía es la hora Joven En la que decís Macillar Mi apacible morada Decidme pues ¿Qué es lo que Pretendéis? Es muy rápido Cuidado 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 Juego con trago Juego con trago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Uno más! ¡Ahí ya estás, Aquaman! ¿O tendrá otra fase? Vale, tiene otra Tiene dos fases No, jefes de dos fases también Ahí va la hostia ¡Oh, igual a la hostia! ¡No! 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 Ah, segunda fase es muy jodida ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! 12 en punto, medianoche. 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 no sé no sé si hemos abierto algo pero tenemos que encontrarlo imagino pero lo que esté cargando se hace raro es como si me llevara o algo directamente a lo mejor que si no no lo entiendo que esté tardando que esté haciendo esta carga ahora voy a correr todo esto así que tendrían que mejorar que tarda muchísimo pues mira ves me lleva directo antiguo templo de guanyin hostia y no hay ningún punto de guardado ni nada aquí no ah vale sí sí que hay está esto es el que ya estuvimos pero cuando estaba quemado no ¿qué podemos fabricar? fabricar arma cuidado eh bastón de varasauce bastón de serpiente gemela aumenta moderadamente el ataque de golpes de gracia de combo vale perfecto mejor aumenta cuando se combate en el agua esto me hubiera ido bien en el de en el otro sitio a pero me falta voluntad para ver ya lo haremos por el otro lado armaduras copajes de escama de serpiente cuando se posee poca salud recupera entidad de salud el efecto que me voy a jugar no se está en el agua ah pero esto sí pero ahora no estoy en el agua con lo cual creo que me voy a quedar con los que tengo a descansar no sé si es el en el que ya ha estado pero no se quemó o algo no había un cofre y aquí va a haber otro jefe o algo no ah mira aquí sí que hay un cofre ahora ah ¿y esto? ¿y esto? ¿otro? y otro a lo mejor sí que puedo hacer lo del arma ahora cuentas de oración ah esto sí que puede ser interesante después de absorber la voluntad persistente aumenta durante el máximo de salud y magia durante un periodo de tiempo largo bien tiene más defensa también ¿eh? voy a que empezara a subir un poquito la salud más ¿eh? también vale ahora sí creo ¿qué está esto? vamos a volver a guardar y a ver qué nos encontramos aquí es que la defensa mejora mucho ¿eh? 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 ahora no puedo ya a ver si no estoy en el agua lo del veneno si que me ha gustado a ver vamos a ver que hay aquí hostia, otro cabezón anciano Jinchi por Amitabha por fin, suenan las tres campanas discípulos, venid no hay nadie, ¿no? está loco estoy incapaz de verte, pero reconozco tu hedor ah, que regresa será como el otro no, no, que si que tiene discípulos tío los va a cargar él estoy muertísimo, amigos lo habéis fijado márcalo wow, no lo esperaba, tío qué es esto, qué es esto como siempre el ataque que mejor funciona mierda, tío no, no sé no, no, no no, no, no ¿y ahora qué? ¿qué hace? ¿qué hace? vale, le voy a haber hecho este, tío tío, no nada se está curando ¿qué gusta, tío? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Son como recuerdos, ¿no? Vale, o sea, tocando las campanas. Vamos a otra zona que no sé, pero tampoco sé para qué me habrá servido esto. Pero bueno, ya tenemos... 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 Tenemos otro jefe, pero no está mal, ¿eh? Ya llevamos a los cuantos... Y un montón en este juego, casi todos son jefes, la verdad. Vale, y ahora, pues el fantástico supertiempo de carga otra vez. Pero he visto que había al final del templo, había como alguna cosa, alguna especie de altar o algo, que supongo que será para conseguir alguna cosa, o que nos den alguna cosa. Eh... Me imagino yo. Ahora vamos a ver... ¿Ves? Vamos a ver... Hemos vuelto... Examinar... Manto ignifugo, que arda todo lo demás. Solo mi amo me ha de importar. Rápido, no esperes más. El manto ignifugo. El gran sabio lo tomó prestado de Virupask. ¿Cómo ha acabado aquí? Debe de haberse liberado a ese alma miserable. Así haya su fin. Una tragedia. Subamos rápido a la montaña. Vale. Bueno, pues tenemos esto. ¿Y eso qué hace exactamente? Cuando el key esté lleno, pulsa RT más L para usar el artefacto. Donde va que se puede descubrir... No sé qué hará esto. A ver... RT más L. Ah, pues no sé lo que hará, eh. Vale. Bueno, pues podemos seguir. Voy a ver, entiendo que aquí ya debe haber un punto de guardado o algo. Porque... Como estoy lleno, voy a cargarme lo que hay aquí y ya... Y entiendo que lo guardaremos y lo dejaremos por aquí, por ahí. Qué viejo... Qué... Se le quiere aquí arriba es una mierda. Es... Qué... 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 punto de meditación qué bonito imagino que esto es un punto de meditación píldora, no sé qué, una píldora milagrosa elaborada por el rey padre, aumenta la magia máxima oh qué bien, porque la magia es importantísima en este juego vale, vale, al menos para mí, para mí me va bien y aquí hay algo y venga, vamos a subir una chispa más perfecto genial oh, te dan dos aquí tengo tres vale, pues ahora que tengo tres quizá me interesaría este hay que mejorarlo ya cada nivel de talento recelgente el gasto de fuerza durante las transformaciones este hay que hacerlo cada nivel de talento aumenta la tasa de recuperación de fuerza hay que mejorar esta habilidad porque este tío es bueno es poderoso este lo tenemos, ¿no? tenemos que conseguir esto ¡ah! esto te lo dan automático creo, ¿eh? vale, vale vamos a mirar cada nivel de talento reduce moderadamente el coste del vigor de los ataques pesados cargados pues venga seguimos lo que quiero es guardar también, te lo digo no, no, no ¿y este? puede ser que otro más quizá es demasiado, ¿no? lo que te dan todos como muy rápido ¿y esto que era? voy a haber subido el vigor, ¿eh? quizá quisiera guardar pero es que no hay manera no hay ningún sitio es que ni se le ve está muy bien, ¿eh? la iluminación esta es una cueva, es normal que no veas casi ahora sí no me jodas, hay un tío ahí custodiándolo no, hay dos pues vamos a guardar venga, hombre perfecto pues vamos a guardar aquí eso de que no haya un punto después de un jefe eso también te dice que no estás hablando de un sol vale, ahora podríamos fabricar armadura a ver qué más hay máscara de mono de bronce de cuidado, ¿eh? inflige daño adicional reduce el momento dentro de espera del conjuro e inmovilización a ver esto es bonito, ¿eh? implique daño adicional al enemigo al colisionar con su inmovilización ya, pero vale un montón todo aquí, tío me faltan elementos vale, y pues ya que estoy voy a hacer este no lo voy a equipar, pero me lo hago ya iremos mejorando voy a hacerme este arma nos falta voluntad, ¿eh? claro, hace más daño, tío hay que mejorarlo hay que mejorar el bastón ya necesito 2000 lo próximo que vamos es mejorarlo vale, voy a dejarlo aquí pensamos perfecto y en el próximo episodio seguimos a ver esta zona nueva que hay ahí así que nada nos vemos pronto y adiós